Saludos mortales queridos, aquí sigo trabajando sin descanso para recuperar la conexión, tratando de averiguar y de arreglar lo que pasó en el último programa. ¿Quién era la voz? ¿De dónde venía? ¿Por qué saboteó el programa? Debe ser como una especie de hater infernal que controla todas las frecuencias. No os preocupéis porque he conseguido arreglarlo. Con unos retoques y ajustes que he hecho, no creo que nos interrumpan. Puede que haya algunas intrusiones sonoras, pero lo que es la emisión, esta vez, no nos la van a cortar. He modificado el alto y ancho de la banda de transmisión. Estoy aquí porque tengo una sorpresilla para vosotros. Espero que aguante y que funcione, hasta que quien sea se dé cuenta, claro. Rápido, no perdamos tiempo. Hoy es la noche de Halloween, una noche en la que todo puede suceder. Vamos a ver lo que está haciendo nuestro pequeño Lugumberto. Soy Lázaro Tote. Hoy es un día muy especial. Es Halloween. Por eso el tío Morlo quiere premiar a todos y cada uno de sus sobrinos que le han apoyado en su ausencia. Y han esperado con ansias su regreso. Por eso estamos ahora aquí. Así que preparaos. Porque estáis a punto de leer la cuarta edición del especial Morlo. ¡Analógico digital! ¡Feliz Morlo! ¡Feliz Morlo! Ven, amigo, no tengas miedo Deja a un lado esa pistola cargada con una bala de plata ¡Rompe esa absurda estaca de madera! ¡No insultes mi aristocrático olfato con la pestilencia de los ajos! ¿La maldición de los lobos? Eso es sólo digno de campesinos supersticiosos Ven, sé valiente, sígueme en la eternidad Vuelve las páginas si tu sangre es abundante y roja Y déjame guiarte hacia los múltiples y diversos reinados del terror Así comenzaba el artículo dedicado a la figura de Vera Lugosi En la maravillosa publicación del año 1975 Famosos Monsters del Cine Saludos mortales queridos, soy el tío Morlock Bienvenidos al especial Morlock Wing 4 en el 2024 Hoy voy a ser el anfitrión de un programa realizado con mucho cariño Llamado aquellos famosos Monsters del Cine con los que crecí En la maravillosa publicación del Cine con los que creen Hoy estoy en un sitio muy especial para mí Mi tío abuelo decimotercero creó y diseñó este faro A 18 kilómetros de Escocia en pleno Mar del Norte Sí queridos, nos encontramos en el faro de Bell Rock Un lugar con un gran significado para mi familia Y al que en ocasiones me gusta venir a modo de retiro espiritual Sin tener ni idea de lo que era el cine de terror Vi por primera vez al monstruo de Frankenstein En una película llamada Abod y Costello contra los fantasmas Tendría cinco años mortales A esa misma edad, no recuerdo bien si antes o después Falleció mi hermano más pequeño Como os podéis imaginar un trauma total para un niño tan pequeño Como era yo por aquel entonces Fui consciente por primera vez de que existía algo Que se llamaba muerte a lo que había que temer Corría el año 1976 Recuerdo los kioscos de prensa de aquella época con cierta nostalgia También recuerdo algunas de las revistas, periódicos y publicaciones infantiles Sujetas al kiosco con aquellas pinzas de madera En una ocasión, yendo con mi abuelo Pepe a comprar el periódico Vi por primera vez un ejemplar de famosos monstres del cine De la editorial Gargo Una revista enfocada a los amantes del cine de terror En blanco y negro Con fotogramas de aquellas míticas películas del género Las páginas centrales eran en color Y contenían un relato gráfico Un cómic De autores como por ejemplo Richard Corbin Allá por el año 1980 Varios de estos ejemplares cayeron en mis manos Digo con tanta seguridad el año Porque todavía no había llegado a España ni siquiera El sistema de vídeo doméstico Y mucho menos los videoclubes Algo que no me llena de orgullo contarlo Pero que os lo voy a contar Es el motivo por el que no conservo aquellos mismos ejemplares actualmente Los recorté No sé, lo sé Pero era muy pequeño para darme cuenta Hice un fantástico collage Que tampoco conservo No sé lo que me pasó por la cabeza No me preguntéis, no me preguntéis Disculpadme queridos La edición española tuvo 24 números entre 1975 y 1977 Sin embargo, la publicación americana Famous Monsters of Finland De la editorial Warren Tuvo 191 números entre 1958 y 1983 Se ve que en los United States of USA Esto de los monstruos tiene mucho más tirón que aquí Desde siempre Pero lo que hizo realmente especial a la versión española fue que Aparte de alimentarse de la publicación original Fotografías, biografías, anécdotas y curiosidades Cargaba las tintas en el cine de terror patrio Sí, sí, en el fantaterror español Famosos Monsters del cine fue mi primer contacto con el cine de terror Y la absoluta responsable de mi pasión Y la absoluta responsable de mi pasión por el cine fantástico Tened en cuenta que después de haber tenido un temprano contacto con la muerte Cuando cayó por primera vez en mis manos esta publicación Yo todavía era un crío Eran revistas sobre cine de terror Que se supone que da miedo Pero, ¿qué va? En mí hizo el efecto contrario La muerte me daba miedo, sí Pero aquellas fotografías con aquellos monstruos amables Criaturas de otros mundos Parajes fantásticos Seres grotescos Lugares siniestros Doctores malvados Titanes arrasando el planeta tierra Cementerios tétricos Vampiros, brujas, hombres lobo Muertos volviendo a la vida Todos estos elementos y algunos más No solo me hicieron soñar Sino que también me hicieron vencer mi miedo a la muerte Y ser como soy ahora Me encantaban las secciones que tenían El desván de los monstruos Cartas al Monster Man Los hombres que hay detrás de los monstruos Y luego la manera en la que estaba Maquita Las tipografías La distribución de las fotos La publicidad sobre otras publicaciones Y algo que me encantaba es que siempre venía Con una historieta en el centro Y con un relato literario corto De terror o fantástico Todo era nuevo para mí Un fantástico y maravilloso mundo por descubrir También conocía a otros actores Fotografías de detrás de las cámaras Me di cuenta de que los monstruos de Frankenstein que yo veía No eran todos iguales Entonces descubrí que aparte de Karloff Otros actores habían interpretado al monstruo También descubrí al Dr. Jekyll y Mr. Hyde Un reportaje con enigmáticas e impactantes fotos Que hacía un repaso por la filmografía del bipolar personaje Recuerdo que me impresionó mucho esta página Con los carteles de la versión de 1932 Os voy a confesar un secreto Siempre me dieron miedo Las arañas gordas y peludas Y aquí me encontré Con la más grande de todas Tarántula Dirigida por Jack Arnold En el año 1955 55 ¡Qué miedo! ¡Mirad esto! La maldición del demonio de Jacques Torneur del año 1957. Al pasar de página descubrí una historia llena de terror, intriga, asesinatos. ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Me cago de miedo! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! ¡No volverá a pasar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me cago! ¡Que me cago! ¡Repulsión! Es una película del año 1965 dirigida por Roman Polanski. ¡Una paranoia! Catherine Deneuve está espectacular. Una buena película. Os la recomiendo. ¡Vedla y opinad vosotros mismos! Mmm, de Gorgon. O como la llamaron en España, la leyenda de Bandor. Me encanta esta película. Veamos el trailer. Que me cago ben, ¿qué? Es decir, que cada leyenda y tonelos conocidos a la humanidad. with her mind is not entirely without some truth. It was here under a full moon in the little village of Van Dorf that an ancient legend suddenly terrifyingly came to life. Doctor, you'll perform an autopsy. On a body that's turned to stone. ¡Suscríbete al canal! 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 grosso error, pues en su tiempo la vi y lo siento mucho por Jack Palance pero no les llega ni a la suela de los zapatos, aunque a mí como producto televisivo de la época me parece muy interesante y además está dirigida por el inigualable Dan Curtis, antes comenté que la edición española incorporaba material nacional y aquí está, mi primerísimo encuentro con Jacinto Molina, el gran Paul Nash, para mí por aquel momento todo era lo mismo, todavía no tenía el concepto de lo que era nacional o internacional, es más seguramente pensaría que se trataba de una película americana o inglesa porque esto era alucinante, estaba demasiado bien, no tenía nada que ver con el cine de consumo popular que se estaba haciendo dirigido al españolito medio en aquella época en España, famosos monstruos del cine, era increíble el jovencito Frankenstein, ya se ha hablado lo que no está escrito sobre esta película por eso no voy a contar nada sobre ella, pero habiéndola visto más de 555.000 veces a lo mejor me dosa un poco, doy más que por sentado que se lo debieron pasar estupendamente bien grabando esta película, veamos unas tomas falsas Igor, would you help me with these bags? Certainly, you take the blonde one and I'll take the one in the turban Stop that! Now just stop that! Drop it! All right, that's good, I can use it up to there Action! Meet my assistants, Inga and Igor How do you do? How do you do? This is my financier, Elizabeth I'm so happy to meet you at last I'm so happy to meet you at last Excuse me, darling Tell me, exactly what is it that you do do? Oh, well, I assist Dr. Frankenstein in the laboratory We have intellectual discussions, aren't we? It's a matter of fact, we were having one just as you... May I! What? I mean, I was going in a second What? Um, Igor, would you help me with these bags? Certainly, you take the blonde and I'll take the one in the turban Oh, please Stop that! God! Stop that! God! Action! Stop it! I have to wait for that Oh, marker And... Action! Drop it! Drop it! Young Frankenstein! ¡Qué bien se lo tuvieron que pasar! Como es una noche muy especial, os dejo con algo que también lo es para mí Un videoclip que dirigí en el año 2019 para unos amigos míos La banda de Psycho Billy, Raw and the School Boys Con una versión de Bella Lugosis Dead de Bauhaus Tengo muy buenos recuerdos de aquella producción Hubo ciertas dificultades, pero fueron superadas El trabajo pudo ser realizado gracias a la ayuda inestimable de Kiko Gonzalo Que me dejó todos los archiperres necesarios para realizar el videoclip El reencuentro con mi gran amigo Kike López Con el que pude compartir una vez más el abordar juntos un producto audiovisual Y por supuesto también muchas gracias a mi padre Sí, sí, a mi padre, a mi padre Que me aportó las cámaras y otras cosas que eran necesarias Con todos vosotros, Raw and the School Boys con su single Bella Lugosi ¡Gracias a mi padre! ¡Gracias a mi padre! Carácter grave apenas sonreía, nunca tuvo prisa por reír. Bella Lugas is dead. Ojos de relámpago, llanto callado, como las notas graves del violín. Sin piedad alguna, wow. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. I am Dracula. Como una cuchilla entra en tu corazón, como morfina, golpes e inyección. Bella Lugas is dead. Demonio condenado a la esclavitud maldita, suplicando por su liberación. Ya es tarde para ti, amigo. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. Bella Lugas is dead. Ander, 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 ander. Bella Lugas is dead. Ander, ander, ander. Saludos para la bruta del tío Morlock. Somos Rohan de Skull Boys. ¡Feliz Halloween! Bueno, queridos, sé que estamos todos muy a gustito, pero tenemos que despedirnos. Famosos monstres del cine con los que crecí. Y evidentemente, seguiré creciendo con ellos hasta que llegue mi hora una vez más. ¡Feliz Morlock, queridos! ¡Saludos mortales! Para la bruta del tío Morlock. ¡Feliz Morlock, queridos, méndale! La bruta del tío Morlock! La bruta deshálvina la bruta del tío Morlock. Gracias por ver el video.